Música Bienvenidos a Aprendiendo a Mara México. Hoy visitaremos Tabasco, un maravilloso estado ubicado al sur del país. Lleno de vegetación tropical, resultado de los grandes niveles de humedad y conocido también por la expresión artística que heredó de las civilizaciones que lo poblaron. Su capital, Villahermosa, situada a las orillas del río Sumacinta, es toda una metrópoli que concentra atractivos turísticos y culturales. La flora y fauna del estado podrán apreciarla en el centro de interpretación y convivencia con la naturaleza. Yumcá, un zoológico que recrea los ecosistemas de las diferentes especies que se encuentran ahí y que además permita adentrarse en la selva de la región. Acompáñenos a seguir descubriendo Tabasco en Aprendiendo a Mara México. Música 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 Agua y selva Vestigios mayas y olmecas, una historia de defensa contra invasores, sabor inigualable de su cocina, calidez de su gente. Tabasco es como dice su poeta mayor Carlos Pellicer, joven terrón cuaternario. Sí, un aluvión en crecimiento, una esmeralda gigante surcada por cicatrices fluviales, como dijo otro poeta Manuel de Remora, o con la voz de otro de sus hijos poetas, Ángel Suárez Rodríguez. En Tabasco nace el verde a flor de agua. Música Pedacería de espejo que llenan su paisaje, por decirlo también, con pellicer en sus cuatro cantos en mi tierra. Hay más laguna que luna, en la noche que es tan clara, semeja que el cielo usara, luz modal de la laguna, hay más laguna que luna. Orgullo de Tabasco es ser cuna de la primera cultura mesoamericana, la olmeca, cuyas cabezas colosales integraron un museo único en el mundo. El Museo Arqueológico Carlos Pellicer, donde el también museógrafo, reunió esas piezas rescatadas de la región de la venda a Tabasco, ante la llegada de la explotación petrolera. Otra parte de esa riqueza está en el Museo de la Venda, un pedazo de selva y laguna en el corazón de Villahermosa, un poema de piedra, como dijera el propio Pellicer. De la cultura maya, la otra gran cultura de México, también tiene Tabasco el orgullo de contar con la única metrópoli construida con ladrillos y argamasa de la tal de Ustiones. Esto en Comalcalco, a unos 60 kilómetros de la capital de Villahermosa. Además de esta riqueza cultural histórica, los tabasqueños se sienten llenos de orgullo de la defensa que sus ancestros han hecho de esta tierra, que mejor alumbra el sol. Primero, a la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI y después, a mediados del siglo XIX, dos intentos de invasiones extranjeras de Estados Unidos y de Francia. Esa herencia histórica se siente al recorrer sus 17 municipios. En cada uno de ellos, el recuerdo es orgullo de su gente, que sabe extender la mano al visitante y brindarle también lo mejor de su gastronomía. ¡Vivamos Tabasco! Balancán, ubicado en la región Usumacinta, Balancán es un municipio pequeño en extensión, pero enorme por la calidez de su gente y la belleza de sus paisajes. Ejemplo de ellos son las frescas y majestuosas cascadas de Reforma, sitio paradisíaco que enamora al visitante y mitiga el calor. Por otro lado, los amantes de las raíces prehispánicas encuentran en la zona arqueológica Moral Reforma un lugar impresionante, que nos remonta a las épocas más gloriosas de la cultura maya. La naturaleza encuentra en Balancán, el sitio perfecto para brillar y perpetuarse. El Santuario de las Garzas es un espectáculo inolvidable, que nos recuerda la importancia de cuidar el entorno para garantizar la vida en general. Y la vida es mejor con sabor, por ello el queso que se produce en este municipio es inmejorable, gracias a la gran producción lechera de sus atos ganaderos. Y la vista a este hermoso girón de Tabasco debe incluir un recorrido por el Museo José Gómez Pánaco, testigo fiel de la historia de nuestro país, estado y municipio. Cárdenas es el segundo municipio en importancia de Tabasco. Dada su población y ubicación para llegar a la capital del estado. La vida pujante de esta demarcación queda patente al visitar el Parque Independencia, zona de confluencia social donde se realizan múltiples eventos culturales y políticos que marcan su andar. Y ahí, enfrente se localiza la iglesia de San Antonio de Padua, punto de encuentro para quienes afianzan su fe. Otros puntos importantes de esta demarcación son el ingenio azucarero, que marca grandemente su protección agropecuaria. Y para quienes buscan descanso, está a su disposición el centro turístico El Sayab, la Laguna del Carmen y las bellas playas de Sánchez Magallanes. Todos estos espacios, sumamente visitados por propios y visitantes durante todo el año, para mitigar las altas temperaturas imperantes y disfrutar de bellos paisajes. Música 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 En la subregión de los pantanos, encontramos el bello municipio de Sentla, lugar preciso para el reencuentro con la naturaleza, su flora y fauna. Música Una visita obligada es el embarcadero ranchero, mucho arroyo tabasquillo y boca a los ídolos, donde la fuerza del agua y su vitalidad nos embrucan en una experiencia inolvidable, más si contemplamos la flor de loto, planta típica de esta zona. El cuidado del entorno es algo obligado hoy en día y en Tabasco, estamos conscientes de ello, de ahí que conocer los pantanos de Sentla, área natural protegida y reserva de la biosfera, es un motivo especial para desplazarse a esta zona. El contacto con especies de flora y fauna tambareadas y hermosas, es un viaje a los orígenes mismos del hombre y conocer la casa del agua, da el toque final a nuestro compromiso por la tierra. Centro Centro Este municipio alberga la ciudad de Villahermosa, capital del estado, pero es también asiento de muchos y muy imponentes museos. Destacamos por su importancia el Parque Museo La Venta, creado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. Después de visitar la sala de introducción que nos empapa de la grandeza de la cultura olmeca, comienza un recorrido espectacular, que nos ubica en la zona original donde encontraron las piezas arqueológicas en el municipio de Huimanguillo, al aire libre y en un entorno selvático indescriptible. Así, conocemos la estela del hombre barbado, personaje imponente que nos remonta al señorío de esa época, donde la fuerza e inteligencia reinaban a placer. Caso especial es la tumba olmeca, recreación del eterno culto a la muerte, que es sello característico de nuestros antepasados. Dada la vida que entonces prevalecía y que necesitaba contar con un ejército que defendiera los espacios creados, surge imponente el joven guerrero, ataviado perfectamente para enfrentarse a los enemigos y ofrendar su vida en honor a su cultura. El altar triunfal es el encuentro frente a frente con la grandeza de una cultura milenaria. Llena de formas, personajes, arte y poderío, no menos imponentes, son el jaguar, que rinde culto al felino emblemático de la región. Y a la impresionante cabeza colosal. Esta última es la imagen emblemática de la cultura olmeca que ha trascendido el tiempo y el espacio para dar presencia a Tabasco. ¡Gracias! 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 Comalcalco, en la subregión de la Chontalpa, surge majestuoso Comalcalco, un municipio que es literalmente una delicia. De sus tierras fértiles, surge el cacao para dar pie al exquisito chocolate. Divertido es visitar el Museo Interactivo Chocolate Drupa y degustar el chocolate La Campesina. También es un recorrido fantástico y muy ilustrativo por la hacienda La Luz. ¡Gracias! Sin olvidar la finca Cholula para conocer la producción y degustar los chocolates Cacet. ¡Gracias! ¡Gracias! En la subregión de la Chontalpa, muy cerca de la capital del estado por la llamada Vía Corta, entramos al municipio de Cunduacán. Tierra de hombres y mujeres ilustres que han dado renombre a nuestro estado en la política, la ciencia, la cultura y más. Una visita a esta ciudad debe incluir la Iglesia de la Natividad, que se encuentra fundida con el gran parque en la plaza pública donde convergen las familias para múltiples eventos que dan fuerza e identidad a su pueblo. ¡Gracias! 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 El campo tiene especial relevancia en este municipio, de ahí que conocer sus haciendas cacauteras es toda una experiencia bucólica e inolvidable. Como testigo del devenir de la historia, sus hechos, su gente y momentos especiales, sigue firme, mirando el presente y esperando al futuro, la Iglesia de las Mirandillas, vestigio de los primeros intentos evangelizadores de los españoles en Tabasco. ¡Gracias! En la subregión de los ríos encontramos un municipio lleno de historia, tradición y belleza, Emiliano Zapata. Un recorrido con la familia y los amigos por el Parque Lineal Malecón, a orillas del río Sumacinta, es imprescindible. También visitar la Expo Ganadera con impresionantes ejemplares de las razas que se desarrollan en los verdes ranchos ganaderos de esta zona del estado. Impresiona también su gastronomía, que se enriquece con productos como las panetelas, los quesos de la región, panes, vinos y chocolates, entre otras delicias para el paladar. Conocido como el Gigante de Tabasco, por su gran extensión territorial, Huimanguillo destaca por su oferta ecoturística que incluye el Museo La Venta. Origen de las grandes y maravillosas piezas monumentales, que dan nombre y renombre a Tabasco. El ecoparque Agua Selva es un espacio muy visitado por el turismo nacional y extranjero. Por la belleza de sus paisajes y el contacto con la naturaleza que nos renueva, a cada paso que damos de sus recorridos llenos de magia y cultura. En la conocida como subregión de la sierra, nos espera siempre, alegre y llena de sorpresas, Jalapa, municipio pintoresco que nos recibe con su gente respetuosa y cálida. Como todo pueblo tradicional de México, su iglesia es un punto más allá de la fe y se convierte en una atracción turística que nos invita a ser un alto en el camino para ser mejores seres humanos e integrarnos al desarrollo. Sus artesanías muy variadas y hermosas son el recuerdo perfecto de nuestra visita, además de llevarnos el agradable sabor de sus dulces tambareados que son la coronación perfecta de cualquier comida tabasqueña. A escasos 35 minutos de la capital del estado, por una carretera cómoda y segura, llegamos a Jalpa de Méndez, municipio pequeño en extensión pero grande por su historia y tradiciones. Es ahí obligatorio visitar la Casa Gregorio Méndez Magaña, lugar donde nació y creció el máximo héroe tabasqueño que defendió este girón de México durante la intervención francesa. Características de este lugar son las bellas jícaras labradas por las manos hábiles de nuestros artesanos que lo mismo plasman una flor, un nombre, un retrato o figuras caprichosas. Para los creyentes se incluye una visita a la hermosa iglesia de la cabecera municipal, recinto amplio, bellamente decorado que invita a la reflexión y a la humanización de nuestro andar. No deje de probar las delicias gastronómicas como los chocolates, la cosecha y llevar una artesanía como recuerdo de su visita. Continuamos nuestro recorrido por Tabasco para visitar el Parque Museo La Venta, que exhibe la grandeza de la cultura olmeca. En un espacio abierto cerca del río Tonalá y en medio de un paisaje selvático podrán apreciar diversas piezas de arte como las cabezas colosales, los mosaicos o las tumbas olmecas. En Comalcalco se encuentra la zona arqueológica del mismo nombre, que en tiempos prehispánicos fue el segundo centro urbano más importante de la cultura maya, llamado Hoi Chan. Ahí podrán apreciar tres complejos ceremoniales construidos a base de ladrillos cocidos y pegados con cal de conchas de ostión y por lo que le dieron el nombre de Comalcalco, lugar de los comales. Finalmente, el toque que hace de Tabasco tan importante es su gastronomía, que incluye variedad de plantas y especies que hacen que cada platillo tenga un sabor único, como el achiote o el chipilín. Seguimos en Aprendiendo a Amar a México. Dentro de la subregión Pantanos, destaca por su imponente belleza y esplendor el municipio de Jonota. Ubicado en la margen izquierda del río Uzumacinta, se enriquece con sus aguas de la cual extraen diversos productos que llenan de sabor a la cocina tabasqueña. Pueblo pequeño pero muy tradicional, en Conuta es necesario visitar su museo municipal para conocer su historia, personajes y costumbres, antes de decidirnos a dar un paseo por su amplio y fresco malecón para disfrutar un momento de regocijo con la familia y los amigos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Su parque central es el punto de encuentro de la gran familia tabasqueña en sus tardes de recreación, donde podemos además degustar antojitos típicos y aguas frescas. Si buscamos lo natural, debemos entonces dirigirnos hacia agua blanca, un remanso de paz y frescura que ofrece paisajes impresionantes, además de la oportunidad de darnos un chapuzón en aguas frescas y admirar el trópico húmedo en su esplendor. ¡Suscríbete al canal! Zona de asentamientos chontales y bellas imágenes del paisaje tropical, Nacajuca nos invita a visitar su bella iglesia católica en la cabecera municipal y conocer sus artesanías, donde destacan sus hermosas piezas y trabajos de alfarería. Celosos guardianes de tradiciones ancestrales, como la danza del baila viejo y las lenguas de pueblos originarios como el soque y el yocotán, en este municipio podemos también admirar delicadas piezas artesanales de hueso y madera y en cuanto a los atuendos propios de la región. Aquí se elaboran las famosísimas tiras borradas. que adornen el vestuario de damas y caballeros e incluso han vestido artistas de talla nacional e internacional. ¡Suscríbete al canal! La costa de Tabasco ofrece al visitante una gran variedad de posibilidades. Así, emerge impresionante un municipio que en su nombre lo dice todo, paraíso. Para el calor abrasador de esta zona mexicana, nada más refrescante que una delicia de los helados de la fuente, con sabores que enamoran y dan alegría al paladar. Y así, es necesario disponerse al encuentro con la grandeza de sus playas, palmeras y gastronomía. Playa Sol, Playa Freddy, Playa Varadero, son experiencias inmejorables para entender que el mundo puede ser un mejor lugar para vivir, si hacemos conciencia de su cuidado y todo lo que nos regala. Playa Sol, Playa Varadero, son experiencias inmejorables para vivir, disfrute con tranquilidad y servicios de primera, para hacer de la visita una grata experiencia. República Paraíso, con una infraestructura que brinda diversión a todas las edades y nos reencuentra con la historia. Y por otro lado, Puerto Ceiba, lugar lleno de tradición gastronómica, con una oferta culinaria que satisface los paladares más exigentes, además de brindarnos la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, su verde y su agua. Hacia la zona sur de Tabasco, en la subregión de la sierra, encontramos al bello municipio de Tacotalpa. La cabecera municipal es una pequeña pero bullanguera ciudad con gente muy amable y trabajadora. Destaque entre sus atractivos, el único pueblo mágico de Tabasco. Tapijulapa, hermoso rincón con toques coloniales, techos de barro y pequeñas calles llenas de flores y sonrisas de sus habitantes. Si el calor aumenta, nada mejor que visitar el balneario de Villaluz. Y conocer la Casa Museo del exgobernador Tomás Garrido. Una tradición ancestral y cada vez más atractiva para el turismo internacional es la Cueva de las Sardinas Ciegas, con su tradicional ritual de la pesca de la sardina, que envuelve a los visitantes en un viaje al pasado con emoción y misterio. Antes de regresar, no olviden visitar el ex convento de Santo Domingo, en el pintoresco pueblo de Oxolotán, lleno de tradición y arte. Cuna del Oro Verde, de Apa, es un municipio lleno de magia, tradiciones y lugares espectaculares que nos llaman a visitarlo muchas veces para encontrar cada vez una nueva sensación. Lo tradicional se funde con lo moderno en la empacadora Santa Rita. El trabajo decidido, incansable y ardo de los hombres y mujeres del campo rinden frutos en las plantaciones de plátano, que después de su cosecha, pasan por un proceso muy cuidado de selección y empaque para dirigirse a nutrir familias enteras de México y muchos otros países de América y Europa, poniendo muy en alto el nombre de nuestra entidad. Y si de recreación se trata, hay que conocer las entrañas de la tierra en las grutas de Coconá, baseo enigmático e impresionante que deja huellas en cada visitante. Y después, un refrescante chapuzón en las aguas del río Puyacatenco. Nada mejor para terminar un paseo que seguramente repetiremos muchas veces. ¡Suscríbete! 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 Con dirección a la frontera de México con Guatemala, encontramos el municipio de Tenosique, bañado por el río Usumacinta. Esta demarcación guarda celosamente la tradicional danza o juego del Pochó, atracción que en los primeros meses del año hace que confluyan miles de visitantes locales, nacionales e internacionales, quienes admiran cómo toda una población se involucra para mantener vivas las tradiciones más importantes de su municipio y nos llevan a un viaje exótico y colorido con el sonido y la fuerza del tabasco ancestral. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mención aparte merece las visitas a Boca del Cerro, enmarcado por el majestuoso mono sagrado, ver el espectáculo de las carreras de lanchas y un paseo por Santa Margarita, donde el trabajo del hombre de campo luce en todo su esplendor. ¡Arriba, tenosíquete! ¡Va a bailarlo con la perna de Chiapas! 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 Así vive, y así se vive Tabasco, de Sánchez Magallanes, paraíso y frontera, hasta Teapa, de norte a sur, desde el Golfo de México hasta Chiapas, y de este a oeste, de Tenocique y Balancán hasta Huimanguillo, de Campeche y la República de Guatemala, hasta Veracruz y sus actuales límites. Agua y Selva, esmeralda y pedacería en sus 17 municipios, con gente cariñosa que tiene otro distintivo en el concierto nacional, un habla que le viene de las lenguas originales, maya, chontal o yocotán y azteca, así como del español antiguo, con su carga cultural que llegó con la conquista y encontró tierra fértil en el lenguaje colonial tabasqueño. Así, el visitante no solo disfruta el verde de la selva y la transparencia de sus cuerpos de agua, el legado de las primeras culturas mesoamericanas, el sabor inigualable de su comida tradicional, sino el sonido de una lengua que trae reminiscencias de un pasado que se conserva en su habla y sus modismos, nuestros tabasqueñismos. Los vocablos provinciales de Tabasco tienen sus raíces étnicas y de voces viajeras en el tiempo y el territorio. Quizá no sean todas exclusivas, pero los tabasqueños le dimos cartas de ciudadanía y es común usarlos en el lenguaje de amigos. En muchos restaurantes hacen esfuerzos por explicarlas. Gracia y Donaire, ya descritos en los bailes y danzas de Tabasco, hay en el habla tabasqueña. ¿Qué bien te regala un adiós? De tus anfitriones que aún vamos en K, para seguir las visitas amigas cuando puebleas. Junto a los mayismos, aztequismos y otros provincialismos, escucharán en Tabasco español antiguo y voces que vinieron con el español de la conquista, provenientes del árabe y otras lenguas. Escuchar hablar a los tabasqueños es otra forma de recordar siempre a esta tierra de lenguaje singular, de naturaleza verde y transparente, de ríos y selvas, olores y sabores, de su comida y de su cacao, de poetas a la altura de Carlos Pellicer, José Gorostiza y José Carlos Becerra. Es unirse a los tabasqueños en la letra y música de sus blancas mariposas, sus zapateos y pícaras bombas, además de la letra de su himno que el poeta pintó con orgullo. Himno triunfal, canta Tabasco y es su luz, luz inmortal que da su cauce en plenitud. Villahermosa es una ciudad cálida como su gente, que nos brinda a todos los visitantes una gran cantidad de atracciones y actividades, tanto que para disfrutarla necesitaremos varios días de vacaciones. Comenzamos nuestro recorrido por la Plaza de Armas de Villahermosa, donde podemos visitar sus monumentos más importantes, como la primera iglesia de esta ciudad, la Iglesia de la Concepción o la Conchita, construida en el siglo XVIII. Llama la atención que su estilo sea neogótico, ya que es un estilo que rara vez se puede ver en nuestro país. Muy cerca de esta plaza se encuentra el Palacio de Gobierno de estilo neoclásico, inaugurado en el año de 1894. El centro histórico es conocido como la Zona Luz. Aquí se encuentran muchos cafés, restaurantes, galerías de arte, museos y tiendas. El Centro Cultural Villahermosa es un edificio con fachada de cristal que contrasta con las construcciones que se encuentran a su alrededor. Se trata de uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad, ya que aquí se realizan exposiciones de artistas nacionales e internacionales. Y si quieren ver las estrellas desde cualquier lugar del mundo y en cualquier época del año, visita el planetario Tabasco 2000, uno de los mejores del país. Tabasco se destaca por ser una región fuertemente ligada a la historia del cacao, pues fueron los olmecas asentados en el sur de Veracruz y en Tabasco los primeros en domesticar este árbol. El proceso del cacao es todo un arte, y hay que ser muy pacientes. Este proceso comienza por la recolección de los granos, continuando con un proceso de limpieza para eliminar elementos extraños como podrían ser piedras. Posteriormente, el cacao es tostado bajo estrictos controles de tiempo y temperatura. Este cacao tostado es descascarillado para obtener como resultado el interior del grano ya partido, o nib de cacao. El nib de cacao pasa a un proceso de molienda de donde los fragmentos de cacao sólido se convierten en una pasta conocida como pasta, masa o licor de cacao. Este licor es el ingrediente principal de un chocolate. Las haciendas cacauteras pueden ser visitadas para observar las plantaciones del cacao y elaboración del chocolate tabasqueño. También visitamos el zoológico de Yunká, muy cerca de Villahermosa, que es una reserva ecológica que abre sus puertas al público con el propósito de que los visitantes valoren, a través de una experiencia recreativa y voluntaria, la importancia de la naturaleza y la necesidad de preservarla como patrimonio natural del cual somos herederos. A 58 kilómetros de Villahermosa se encuentran las Grutas de Coconá, una fascinante entrada al mundo subterráneo enmarcada en un entorno de cerros, selvas tropicales y aguas sulfurosas. El poeta Carlos Pellicer bautizó los ocho salones del recorrido con nombres coloridos y poéticos. Los fantasmas, boca de león, la calabaza, tres colas de serpiente, cenote de los peces ciegos, mujer sin cabeza, y la gran bóveda celeste. Se pueden recorrer a través de andadores que permiten ver las imágenes figurativas que el agua y el tiempo han ido formando en sus paredes, techos y suelos. En el interior se descubre un lago de agua transparente que yace bajo una gran cúpula y de sus paredes brotan pequeñas cascadas de las aguas del Arroyo Hondo. En este complejo se han encontrado vestigios prehistóricos como huesos de mastodonte y de mejaterio, que hoy se encuentran en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. El cenote de los peces ciegos tiene 25 metros de diámetro y una profundidad de 35 metros. Está lleno de peces coloridos. En el Salón del Viento, varias imágenes brillan bajo un espectacular juego de luces. En este salón encontraron huesos de mamut durante las excavaciones realizadas en 1979. Afuera de las grutas se encuentra un parador turístico con área de acampar, palapas con asador y un restaurante. Podemos comenzar nuestro recorrido por el Parque Museo La Venta. A orillas de la Laguna de las Ilusiones, en Villahermosa. Sitio diseñado y montado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer, el cual se inauguró en el año de 1958. La visita al museo se divide en dos áreas. La zoológica, donde se pueden observar animales pertenecientes a la región, y el área arqueológica, donde se aprecian las esculturas de la cultura olmeca dentro de la vegetación. En este museo hay más de 30 monolitos que se encuentran al aire libre, como la cabeza de jaguar, el mono mirando al cielo, el jaguar humanizado, el gran altar, el mosaico de jaguar, entre otras. La zona arqueológica La Venta es la más importante de la cultura olmeca. Se encuentra en una isla en medio de la región pantanosa que forma el río Tonalá. A finales del siglo pasado, este lugar se dedicaba a la venta de madera, por lo cual sus habitantes la llamaron La Venta. Muchos consideran a la cultura olmeca como la cultura madre mesoamericana. Las piedras con las que se construyeron los monumentos, incluyendo las cabezas gigantes, fueron traídas de las montañas de Tuxtla. La Venta fue también un centro ceremonial donde se encontraron ofrendas enterradas, tumbas colosales, estelas, altares, ofrendas de objetos de jadeíta y cerámica, y algunas esculturas parecidas a las que se excavaron en San Lorenzo, Tenochtitlán. Es hora de decirle adiós al inigualable estado de Tabasco y a la maravilla de herencia prehispánica con la que cuenta. Acompáñenos a descubrir otros estados asombrosos de nuestro país en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa, Gracias.